de la ciudad de Chihuahua. Así que tenga precaución, haga bien su agenda y tenemos un canal de baja presión, lo que es noroeste, centro de la República Mexicana, generando también fuerte viento durante esas próximas horas, especialmente para lo que es el estado de Coahuila, ya le comento, no vamos a hacer la excepción en el estado de Chihuahua, si nos quedamos con un cielo mayormente despejado durante las próximas horas, pero también con esa presencia de fuerte viento. En el estado esperamos temperaturas máximas desde 24 grados centígrados para Cuauhtémoc, en Delicias incluso podrían tener ya una máxima de 33 a 34 grados centígrados durante la tarde, un día caluroso también en Hidalgo del Paral, superando el termómetro a los 30 grados centígrados durante las próximas horas. Este cielo despejado nos va a dejar esa sensación térmica calurosa durante esta tarde, para Casas Grandes máxima de 28 grados centígrados, durante la noche los descensos de temperaturas esperan desde 8 hasta los 14 grados centígrados. Ciudad Juárez, si usted ya va a salir de casa, tenemos una mañana agradable, el termómetro marca los 18 grados centígrados, es una mañana despejada, pero ya con la presencia de viento, alcanzando hasta 19 kilómetros por hora. Lo relevante para este día es eso, el fuerte viento que tenemos en pronóstico esta tarde, podrá oscilar desde 40 hasta 55 kilómetros por hora, con un día de temperaturas cálidas, máximo en pronóstico 29 grados centígrados, esta noche el termómetro podría caer hasta los 12 grados centígrados. Vamos a tener un cielo mayormente despejado para comenzar la semana, para mañana martes esperamos algunas bandas nubosas durante el día, pero sin probabilidad de precipitaciones hasta el momento. Sí, una ligera caída en el termómetro, máxima de apenas 24 grados centígrados, la mínima de 9 grados centígrados. El martes todavía con fuerte viento para Ciudad Juárez, todavía las ráfagas podrán alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. Miércoles y jueves, cielo mayormente despejado, regresa ese calor a la frontera con máximas de 27 a 28 grados centígrados mínimas. De 11 a 12 grados centígrados, la buena noticia es que para mitad de semana se aligera esa velocidad de viento entre los 15 a 30 kilómetros por hora. Mientras que en la capital del estado esta mañana el termómetro marca 16 grados centígrados, es una mañana ya con la presencia de viento ligero. Cielo despejado y nos vamos a quedar con un pronóstico de cielo despejado durante las próximas horas. Para comenzar la semana también en Chihuahua capital, máxima en pronóstico 32 grados centígrados, el descenso durante la noche hasta los 12 grados centígrados, pero también con fuerte viento en pronóstico, ráfagas de 25 a 50 kilómetros por hora. Vamos a continuar esta semana con ese cielo despejado, temperaturas máximas calurosas desde 30 a 32 grados centígrados, las mínimas oscilando de 9 a 11 grados centígrados. Ese fuerte viento también se pronostica para mañana martes en Chihuahua capital, entre los 25 hasta 40 kilómetros por hora. Así que haga muy bien su agenda, esté muy pendiente de los cambios que se van a presentar durante los próximos días. Les recuerdo, fuerte viento para gran parte del estado durante este lunes y martes, Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Esperamos ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Así que, si gran parte de sus actividades son fuera de casa, tengan mucho cuidado.